Creemos que la decisión de la moratoria, de esta nueva moratoria que ha anunciado el gobierno de la señora Colau, es repetir el estilo trías de no resolver los problemas, es decir, de posponerlos. Lo que la ciudad necesita es hacer un debate sobre el futuro del modelo turístico de la ciudad y, por lo tanto, desarrollar un plan estratégico acordado con los grupos políticos y con los sectores implicados. Y lo que sí es urgente en estos momentos en la ciudad es un plan de choque contra los alojamientos turísticos ilegales, que es el auténtico problema que tenemos en estos momentos en barrios como La Barceloneta o en distritos como La Champla. Sí, lamentar de forma importante que el gobierno de la señora Colau haya empezado durante todo el mandato tomando unas decisiones que se parecen más a alcaldadas que no a formas de gobierno que ella había prometido de forma participativa. Este es el principal grupo de la oposición, hemos sacado 10 concejales, ella tiene 11 y, por lo tanto, tendría que tener más en cuenta al principal grupo de la oposición a la hora de presentar proyectos. Ada Colau está paralizando la ciudad de Barcelona, paralizando una de las actividades más importantes que hay en Barcelona, una de las actividades económicas más importantes que en Barcelona generan más de 120.000 puestos de trabajo. Ada Colau está paralizando la ciudad, paralizando su economía, paralizando la actividad turística, paralizando la inversión y poniendo en peligro muchos de esos 120.000 puestos de trabajo que genera el turismo en Barcelona.